Siempre hay una primera vez para todo. La primera vez que caminás. El primer beso. El primer intento. El primer 10. Y el primer cero kilómetro. Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acercate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto. Tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Acercate. 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 Gracias.